¡Suscríbete al canal! 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 ¡No era disputa! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, es fijar el combate Fijar el... Ahí se fija si se esquiva Mira, está ahí haciéndose un... Bogata Vale Supongo que la cosa de que el original era mucho más... Para mí todo eso ha sido un pequeño De que el original era mucho más souls Era por lo de... ¡Guau! Porque tendrás a lo mejor algo parecido a la estamina o algo así Para no poder atacar todo el rato Pero es que no gustó En general creo que el combate... Se quejaron un montón De lo que hicieron Ah, es uno de los siete Toma Hola, soy un videojuego Voy a meter siete enemigos genéricos ¡Guau! Los pecados capitales El Isaac El Sinner Este ¡Es mío! Los humanos refugio Todo lo que hay aquí ¡Es mío! Sí que adelante Gineta Serás mía También ¡Estoy una mujer que no me gustar! ¡Proteger a los humanos! Los humanos creen que la creación los tiene en un lugar especial Me encanta la teología de este juego Sí que les guarda rencor Me llevaré todo lo que tengan Y cuando no les quede nada Serán mis jugates hasta que se rompan ¡No me puedes detener! ¡Qué mierda de plan! Pero no es esa mi intención La humanidad está trágicamente sobrevalorada No estoy aquí por ellos He venido a por ti ¡Ah! 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 Pulsa arriba para el progresador Cuando descansa el nefis Es otro objeto de único activo De un solo Sea un objeto de un solo De un solo activo Se encarga por si solo Absorbiendo de ánimas De arma verde Los enemigos Pulsa abajo Para curarme, ¿no? Tú eres lo bastante bueno Para enfrentarte a mí Yo tengo la rodilla Pero bueno Me voy a agir Ah vale O sea El descanso del Nephilim es Celestus Oh pero bueno Me va a matar Oh pero bueno Que si pegas el látigo en mitad del Que mal Pero bueno Es que si pegas ataque en mitad del salto del látigo Tan solo porque me merezco lo que es mío Me miras con los mismos ojos que ellos Pero bueno me va a matar Me ha matado Es muy raro Se me hace un poco raro Pero bueno no pasa nada Y eso que está en el modo Hang on Slash Se me hace un poco raro Hay que esquivar un montón Lo han hecho muy Souls Tienes Stus Lo han hecho muy Souls Hostia Al principio Es que el botón de esquivarme es raro También Es difícil huir también te digo Lo han hecho muy Souls Lo han hecho muy Souls Venga, va Ahora mejor No, no, al menos lo he tirado Pero no he utilizado ¿Otra vez? Vale Bueno, me lo he podido tanquear un poco Pero sí, voy a tener que aprender a jugar esto Mira mis almas Mis ánimas de alma Ejecútala Ya está Uy Pues al Ah, sí Tengo que atraparlos Ah Ah Este talismán Es un recipiente Envidia lo usado para contener las energías del resto de los siete Será una prisión apropiada para los demás cuando sus formas físicas hayan sido destruidas Si me permites Eso parece que lo diga un máster Pero no lo diga un máster de rol Un murmullo parece provenir del talismán ¿Puedo pillar mis almas? Bueno, es que no tenía almas El talismán del pecado El talismán del pecado Te grabo sus pecados capitales Se muestra la parte superior de la pantalla Y se dirige al pecado más cercano Con ¿Qué? Puedo ir haciendo este pecado más cercano Y con ¿Eh? Sabes que es otro pecado igual en tu llegada Ah, vale Ah, vale, eso Quizá es de ánimas Ah, vale Vale Uh, el pecado más cercano Tengo entendido que de duración este juego es como lo mismo que los otros O sea, no es que sea más corto ¿Esto es un ángel? ¿O un demonio? ¿O una cosa rara? Mira, tengo fragmentos de salud Son como las gemas de alma Me da miedo el beat rate en este juego Porque lo tengo puesto al máximo siempre Pero Pero luego se ve siempre un poquitín difuminado Y me molesta mucho Pero eso es porque Twitch reduce Nada más Hasta que no sea afiliado No puedo tener no sé cuántos mil de Incluso con el talismán Localizar los demás pecados capitales no será fácil Encontrar a Envidia fue muy sencillo Eso fue un regalo Uno que no contaba con recibir dos veces Algo más que añadir Solo algo que supongo que ya sabrás Tanto los ejércitos del cielo como los del infierno Han limitado el mundo humano a varias zonas de influencia Mira a nuestro alrededor La alteración que hemos visto es la mismísima personificación de la lucha entre el orden y el caos Estás ante una tarea que pocos envidiarían Sobre todo si tenemos en cuenta a los alrededores La traducción está un poco de mierda ¿no? No sé yo No El texto no se parece en nada Esto falla más que una escopeta de feria Esto es una hoguera ¿Qué es esto? Sabía que guerra liberaría algún día Esto es bulgrim Es bulgrim pero no está aquí Vale No pero bueno Caramba con el hack en el láser Hay como muchos sitios ¿no? Han intentado hacer un souls Cascaillo en el momento en que tenía más tirón Hace como uno El periodo entre hace dos años y ahora Ha sido un periodo de Souls-like tremendos ¿eh? Desde que el Nio abrió la veda Aún no son donde utilizan las almas Imagino que en bulgrim Nada Que asco Ah es aquí Yo que sé Lo del gancho Le cuesta detectar ¿eh? Que estás cerca del gancho Le cuesta detectar para Para activarte A veces te Te pone como si fuese No gancho Ataque Lo cual no sé yo Uh espera Espera, espera, espera Que me estaba rascando Espera, espera, espera Espera, espera 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 Metroidvania Ahí se aparece Bulgrim o algún sitio donde pueda descansar Uy, se han pegado entre ellos Au Bueno, bueno Ah Vale Menos mal Mejor hay refuerzas Mejor se puede enganzar un arma de esmentario De armas A enganzar la mejora Esta felicidad de forma activa Y a furia Puedes de desprecio Ah, los combos Equipar mejora Me hace engañar Acabo de físico Está en el circo de salud Socket No hay muchos cúmulos Pero bueno Me pregunto cuánto tiempo va a pasar hasta que encuentre la hoguera Tiene que haber una hoguera por aquí A modo referencia La hay en todos lados No la va a ver aquí Uff Es impresionante Pero soy yo O parece que estoy fuerte Hay una emboscada Gran culo de almas Uoh Yay Esos FPS Cayendo hasta abajo Este sí que es cosa del juego Porque me ha dado tirón hasta a mí Con la tonte Hay un montón de zonas así secundarias Framento de fuerza ¿Qué es? No me ha dicho lo que es Ale, 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 ale Che, pasos FPS Creo que es por la zona abierta Con la tontería se nota lo del más 5% de daño Por poco que sea Tú tienes un doblador distinto en cada juego Tío No era mi intención luchar, jinete Bueno, bueno, si quieres apasionarte No pongas a prueba mi paciencia Bien La guerra es una ocupación muy arriesgada para mi jinete Estoy aquí en nombre del capitalismo cierto Me encanta Comerciante de los malditos Un comerciante que negocia en almas Incluso ante el apocalipsis Uno debe esforzarse para ganarse la vida Venga, haz tu referencia Haz tu referencia Di alguna frase de referencia He visto el reguero de cuerpos que has dejado a tu paso Este podría ser el comienzo de una relación beneficiosa para ambos ¿Qué podría querer de ti? Eso depende ¿Qué necesitas? Información Bullgrim siempre me mola un montón El diseño Aunque la mejor voz de Bullgrim fue el del primer juego Sé que el primero es gratis Llámame si tienes almas con las que comerciar Y puede que te guste lo que veas Es una tontería porque Pero esta es de Bullgrim Furia por alimentar Bullgrim con las almas recogidas para conseguir puntos de atributo Para gastarlos a decederme en el personaje Furia en... Además a Bullgrim te ofrece acceso a agujero de serpiente Ah, va en serio Viaja rápido ya ¿En qué te puede servir este humilde Mercad? Parece que nos vamos a divertir vosotros Como guste Tómate tu tiempo Una antigua bendición de sí mismo creador Canalizada por una raza olvidada de ancianas Un solo fragmento Recibe un golpe fatal La furia de villas estaba por... Ah, vale Un... Marca del eco Si se da de pedazos Voy a tener todos puntos de atributo de furia Es un anillo de sacrificio Unas 5 ánimas recibir a romper el objeto con este arma 18 de regeneración de salud por minuto 10 de probabilidad de que el arma se dejen y ya le doy Aumenta de animas de ira Aumenta de forma automática la cantidad de salud Que restable el descanso del Nephilim en 75 Si viven a un ánimas de salud Que le dieron una sola carga el descanso del Nephilim Vale ¿Quién es esto? Es que hasta el diseño es de... Es muy Dark Souls Ya no saben Ni como cambiarlo para que no parezca Viven para confundir y alimentarse De los restos de un mundo que ayudaron a destruir Así es Y... Pero a pesar de su seguridad Uy, pero un momento, espérate Claro que ya tengo uno de estos Puedo mejorarme uno Ya se ve la fuerza ¿Qué más Bulgrim puede ser una herramienta útil en este viaje? ¿Puedo hacer... Eso ahí? ¿Qué más Bulgrim puede ser una herramienta útil en este viaje? ¿Qué más Bulgrim puede ser una herramienta útil en este viaje? ¡Oh, que me caigo! Buah, los FPS a veces... Caen como animales, eh O bajarle... Algo... De las características Así un poco Jolín Yo sigo perdiendo un poco Ah, esto de verdad es un... Impedimento para que pase Tampoco es que tenga muchos más caminos, eh No creas que... Estas raíces son larguísimas Parece que se han apoderado de todo Eso parece, señora ¡Calla! ¡Eco! ¡Oh! ¡Oh! Pero me va a dar falta algo para aprovechar ese... Ese viento No creo que simplemente tirándome suba hasta arriba Vamos, no creo yo ¡Pero bueno! Dios santo bendito Videojuego, ¿dónde vas? He visto a aquel ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Da alma y ya está No llego Probablemente Jeje Eppare Me sigue pareciendo que Lo del gancho no está Del todo Este como lo hicieron como con prisa Se les fue un poco De la De la mano Contra ataca por evasión Hasta que es día El daño no es mal Anda un humano Anda humanos En el 2 estaba el último humano Y este era importante ¿Verdad? En el 1 ¿no? Este era amigo de guerra Yo estoy sorprendido Y saboreando el momento Ya dame Ultein Martillo negro Ultein Sí Martillo negro Era el de El de guerra De mi hace años Que me pasé de arsiders Así es Cuando tengo algo que hacer Hoy en día Solo uso mis habilidades Para fabricar instrumentos Vaya el herrero No es tu verdad No Ni tampoco la suya Al igual que tu consejo Me preocupa el equilibrio Jinete Los humanos Tan frágiles Son parte Del equilibrio ¿Has venido Para protegerlos? Vaya preguntita Una tribu de simios Lampiños e inútiles Cuyo mayor talento Fue inventar nuevas E ingeniosas formas De dividirse Y destruirse Unos a otros Podrían sufrir Para siempre O morir mañana Y no moverían Ni un dedo Entonces ¿A qué has venido? ¿Cómo te llama? Yo no sé Pregúntame de nuevo Pero que sepas Que será lo último Que hagas Mira alrededor Mira lo que ha pasado ¿De verdad crees Que todavía queda algo Que me aterrorice? Tranquilo chico No juegues con ella ¿Sí? ¿Qué tengo que perder? Este estúpido conflicto Hace que todos Parezcáis faltos de juicio Seas ángel Demonio Jinete O incluso Hacedor ¿Sabes siquiera Por qué luchas? ¿Eh? ¡Dímelo! Este men Este me gusta Te dejaré vivir Jones Jinete Por favor Tenerte de nuestro lado Podría cambiar las cosas De maneras que no podemos Ni imaginar La humanidad Podría tener Una posibilidad Aunque mi misión Tiene que ver Con el equilibrio No los necesita A ellos Estoy aquí para sacar De sus escondites A los siete pecados capitales Y llevárselos al consejo Ni más Ni menos Hola Fps ¿Qué? ¿Qué? A esa cadenita que llevas No le vendrían mal unos retoques Lo dudo sinceramente Me va bastante bien Sin la ayuda de nadie Claro Pero por si no te has enterado De mi apodo Soy un hacedor Especializado en instrumentos De destrucción Caos Y el reparto De dolor Bueno Sería todo un honor Para el bueno de Ulte Mejorar su arsenal Siempre y cuando Te parezca bien Jinete ¿Qué quieres a cambio? La humanidad No sobrevivirá Sin ayuda Si te encuentras Con algún humano Durante tu viaje Dile que venga aquí Refugio Es el único lugar Que debería estar Lo suficientemente protegido ¿Que los dirija? ¿Cómo esperas Que los simios Crucen el campo de batalla Y la encuentren? No lo espero Ellos necesitarán esto El puente Solo los humanos Pueden usarlo Si lo tocan Son enviados a refugio ¿Tengo que tocarlos? Acepto tu oferta Acedor Aunque dudo Que vaya a hacer Que tu colección Merezca la pena Jeje Jeje Parece que tenemos Un no trato Como muestra De buena fe Toma un regalo Ira ¿Dónde? Busca una entrada A las entrañas inmundas Ubicada en el inframundo Debajo de la ciudad Y Jinete Ah, vale Ira Estaba pensando Pero Ira no soy yo No, no Ira Ira la Ira el pecado capital Pero no me va Puente de piedra Una piedra encantada Con magia antigua Vas a hacer Espitete Tafot in cantane De cualquier humano Al refugio Uy Chayó todo esto Que hace Pedacito de adamantio Interesante De acuerdo Veamos que puedo hacer Por ti ¿Y esto cuesta? ¿Almas? Artefacto demoníaco Qué bien Interesante Requiere Requiere cositas Tchá Sin duda Está comprometido Con su causa Ultane No es capaz De verlo Verdaderamente No es más Que nunca Entenderá El juego Al que han jugado Pero bueno Artefacto angelical Los artefactos Los puedo utilizar Para reforzar Las mejoras De armas Ultane Debería ser capaz De sacarle provecho Anda No sé Al final Este juego Acaba siendo Una especie De mundo Abierto Souls Muy raro Adelante Mira Perfecto Justo Justo La salida Para que te obliguen A volver Si quieres Mejorar el arma Vale No tengo Lo que hace falta Para esto Y esto Y esto Igual En este juego Los demonios Están ahí Están ahí Haciéndose Sus Sus Soberitas Tranquilitos Con sus Cosas Bueno Esto no Estos son humanos Estos son humanos Desgraciados Pero Te he visto Forma de devastación Invoco a una forma De devastación LB más RT LB más RT Me Si lo sé No la uso Me Qué guapa Cómo se me va Gastando Al menos La podemos ver bien Uh Adamantio Por no decir Titarita Humanos Es mujer o hombre Es la voz de un hombre Es la voz de un hombre Tíraselo a la cara ¿Sabes? No sé Necios Es un milagro Que gobernaran la tierra Durante tanto tiempo Todo el rato Insultando a los humanos Pero parece un script Obligatorio Tampoco es que hayamos Conseguido nada Con esto Este olor Me recuerda a muerte Confía en mí Compartimos una habitación Hace mil años Ala, 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 ala Salud Parece Que nos vamos A divertir Los dos Como gust Tómate tu tiempo Meh Es que luego Estas miradas No las uso Me gustaría pillar este La build del daño El inframundo Me gustaría algún tipo De arma A distancia A ver si me la dan Ya es Ya es Esto es una caja Era un palé Un palé Un palé de nada Ya empezamos Con los puzzles En ningún momento Me he dejado Mejorarme la La defensa Solo la vida Y el daño mágico Pero el daño mágico Me da un poco de igual Y la vida Es que tampoco Me interesa Mucho mejor Entonces Supongo que al final La build puede ser Que nos mejoramos Solo el daño Imagino que no En algún momento Subiré la vida Pero No veo bien Por qué Iba a hacerlo Subiendo el daño La verdad Es que el stagger Es bastante bueno Y ahora va bien Es en zonas abiertas Cuando Cuando se chunga Pues que una tontería Es divertido Ahí tiene sus cosas Como todo en esta vida Pero bueno Vamos a por ira Fíjate que yo pensé Pensé que ira Sería como un jinete Más Entonces Lo de que te marque el jinete El pecado Es una tontería ¿No? Porque No sé No es que tengas Muchos más caminos Eso es que se puede matar Instantamente Eso explota Seguro Donde quiere que lo lance ¿A la colmena? No lo entiendo del todo Esto no es nada ¿Será por ahí? ¿Será por ahí? Ah, vale Ah, vale ¿Qué hay aquí Para tirar un bichito? Ah, eso Tiene que comer ella Ah Ah Jolín La madre que me parió No te lo explica No te lo explica Ni que Lo intuyes tú ¿Qué pasa? Ah, vale ¿Cómo sé cuándo se me recargan Las Las cosas estas De Eh Ah Polín Que suena un montón Me cago en la leche Eso es un pecado capital Pero No me he dicho que ir Estaba por otro sitio El orden da igual Entonces Creo que voy a vomitar ¿En qué te puede ser? Parece que nos vamos a divertir los dos Como gusta Hasta la próxima Entonces me lleva hasta pereza No hasta No hasta ir Entonces me he equivocado de sitio Fíjate Con la tontería Pero bueno Tengo que alimentarla Primero Pero Ah Mira Esta Ira Ah no Será una especie de Será un golem Yo al final Ya no sé por quién estoy yendo Me sigue Esa amiga Qué mona Se ha encariñado conmigo ¿Ves? Es que me dicen que el más cercano está por allí Entonces no es Entonces no es El otro Esto es incomodísimo También te digo Pero bueno No si Pero guardas algo Quiero lo que guardas Así me gusta Ah Esto es una Esto es una mejora de estos No pensaba que podía romperlo Y menos soltar bichilla Hasta luego Vaya me ha matado Es una mejora de estos Pero se aplica automáticamente O sea Ahora me curo En 75 puntos más Que va a ser una tontería Porque no me mejoró la vida Makes no sense Entonces aparezco en la última Sí En el último Este de bulgrim Está aquello abierto Sí, ¿no? Sí Pero bueno Mal momento Sea quien sea Tenemos dos caminos El camino este Y Y por allí Voy a suponer Que por allí Está el secreto Ahí está luchando Con tranjeros infinitos Qué diseño de niveles Más raro Al final No se sabe si Ah, un humano ¿Tú sabrás? No se sabe si estás yendo Hacia... Mira, este humano No sé si era secreto No se sabe si estás yendo Hacia un boss Hacia otro No hay mapa Que es también lo malo ¿No? No sé Vaya ¿Estoy escribiendo el mapa El modo de Dark Souls? Sí, estoy escribiendo el mapa De Dark Souls Quizá debería callarme Y dejar de quejarme No puedo encender aquí A la cucaracha Y llevarla hasta Al otro sitio No creo que llegue Se me explota antes No, no No, no No, no Humillado Oye, se suponía Que tú eras mi... Bueno, come Que no has comido Ah, pensaba que aquí estaría Bulgrim Ah, reaparece Vale Espera un momento Entonces me queda Una zona por ver En el Darksiders Dos había mapa En el uno había No me acuerdo No le he dado, ¿verdad? Es como hacia allá Más o menos No sé si llego No creo Ah, habrá que abrir Por ahí No sé si llego No tienes No necesitas No necesitas No necesitas Ah, claro, pero esto es esto ¿Se vuelve a formar? No, se cierra, se cierra Ah, vale, pero claro, me puedo llevar a esta Vaca Vaca ¡Se ha aparecido! Ha spawneado, la he dejado demasiado Uy, no, 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 no No comas, no comas, no comas No comas que te calientas Nunca mejor dicho Buah, chaval No dura, eh Me gustaban más cuando eran pelotas de fuego, planta Y simplemente las cogías y las tirabas No había que Tener un master en timing Vale, o sea, la calavera te señala el camino Hacia el enemigo más cercano El camino que tienes que seguir Nooo De mal, esta se me ha ido Bueno, no Nooo Nooo Bueno, pues puedo esperar a que venga aquella, ¿no? O sea, esta no va a explotar Mientras no la agarre Venga ya Complicado, ¿eh? Venga Podéis comer las dos, realmente No pasa nada Vete a comer Ahora Esto siempre suena cuando superas un puzzle Pero en realidad no soy de pecado, campeón Ah, ¿te puedes creer que se me ha olvidado que botón había que pulsar? Vale, vale, vale Los siete pecados son como Como en Dark Souls Que en Lordran todo el mundo estaba super cerca en realidad uno de otro Que dices No tiene sentido que estén así de cerca Es ira, ¿no? Yo espero que te quede algo para mí Yo intentaría no disfrutar tanto ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vija, fantástico, la peor ducha! ¡Oh, qué mal de suerte! Directamente ¡Vua, increíble! ¡Viva, increíble! ¡Viva, increíble! ¡Viva, increíble! ¡Viva, increíble! ¡Viva, increíble! ¡Viva, increíble! ¡Ja, ja, ja, ja! Me aseguro que tendrá más fases Es que no me quedaba Nephilim de este Es una pena porque Lo del descanso del Nephilim tienes poquísimo Todo el rato Los enemigos tienen una probabilidad Me voy a recargar unas cargas del objeto Eso me ha pasado poco Bueno, al menos más o menos Ya que cuando no tienes que hacer el puzzle Más o menos sabes dónde está Es fácil de pillar Y ahora que no tengo que matar a ningún bicho de estos O quizás sí Este tío ha revivido No Este miniboss Ah, mis almas son estas Y decía yo Pero bueno Ah Ah Ah, muy rápido Es un parry Como que no pega nada Este señor de fuego En este sitio Es un ataco un poco raro No me gusta Venga Venga, segunda fase Porque tiene que ser tan anime Oh, oh ¿Qué le pasa a mi caballo? Ey, una spa angelical ¿Pueden matarme al caballo? Ay, adiós Ay, adiós Más lucha Más fuerte Más fuerte ¡Te destrozaré! ¿Crees que eso es enfado? Esto no ha hecho más Que en verdad Hostia Nos cuida ¿En serio? ¿Ese era el combate Y luego estas tonterías? Hemos caído Porque los que pecados capitales Son como Basurilla No lo hemos metido En el talismán Todavía Que tontería, ¿no? O sea, no sé Si era un basurilla O sea, era un pavo con armadura Que pegaba chazos al suelo O sea, vale, sí Es el primer boss Porque envidia no contaba Pero... No sé No le he visto ningún sentido Y lo que ha pasado al final Una tontería No sé, da igual ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? Otro de estos Siempre hay un tío Que es más antiguo Más mágico Y más... ¿Qué pasa con esos? Siempre hay un tío Que es más antiguo Más arcaico Más arcano Se van a casar En esta guerra Desde el alborde De los tientos Estáis saludados Pero la inmortalidad Os impide El descanso Solo el señor De las ondonadas Puede concederos De esto La diversión Inicial Vuestras almas Ya no serán Resoladas Una y otra vez Madre mía Desde antes De los tiempos Y que sabe Más que nadie Y que De eso hay 80.000 días El diseño Mola un montonazo De esta supuesta guerra Por el equilibrio Van más allá De tu entendimiento Tal vez Deba dejarte vacía Una vigilante Esto no hace más Que confirmar Lo que ya me tenía No eres más Que una marioneta El consejo Te está usando Para llevar a cabo Sus maquinaciones Ya basta A diferencia de ti No he venido A este lugar Para sacar provecho De la situación Los siete pecados Capitales Deben ser eliminados De una vez Por todas Para proteger El equilibrio Del que te burlas Nada me lo impedirá Dice la verdad Mi señor Es más Llamarla de esta Sería quedarse Por no Tus palabras No significan Nada para mí Apesta ¿Os acordáis En Darksiders 2 Del reino De los muertos Lleno de esqueletos Y señores De los muertos Y señores De las almas Y señores ¿Cómo compaginas Todo esto? En Versa «Inemigos de un golpe» Contra un látigo» Esto Esto es más que una prueba de batalla Una demostración Siempre tan dispuesta a combatir Tu látigo siempre listo ¿Por qué? ¿Por no pegarles? Pero si les he pegado Nani Señor mágico que te he dado Artefacto mágico porque sí Un vacío de llamar ¿Pero con qué propósito? Incluso yo me he dado cuenta De que hay momentos en los que se debe elegir Toma esta arma Ten presente que yo he elegido Pero presta atención Pues vale Bien, pausa Oh Dios santo bendito No entiendo nada Y Samael Bueno muerte Ya mató a Samael Mola porque termina esta conversación Y este tío que hace Se sienta ahí en un sitio A esperar Pulsa Eh Más B para actuar el vacío de llama Pulsa idea Aparece un tata que va a actuar el vacío de llama Al Al Cambia cuando lo sostengo Puedo sentir su poder recorriendo mis manos No siento nada Por ahí hay una ruta Vale Aquí hay un objeto Llegamos una hora y veintidós minutos Vamos a seguir un rato más Tampoco mucho más Ah vale Que en la zona amarilla es El demonio Tiene pezones Nunca me había dado cuenta Era un caballo No hace falta que liberes tu poder Sobre mi jinete Observa a los que se beneficiarían De tu caso Tus enemigos están más cerca De lo que crees Parece Que nos vamos a divertir Ah si no tengo Ah Te puedo alimentar el número Que quiera de almas No hace falta que le alimente El número exacto Mola Mola Uh Oye un momento Puedo ir a A mejorar el arma No se donde me tendría que transportar Pero me gustaría mejorar el arma ¿En qué te puedes? Por favor Tómate tu tiempo Aquí Forja a los hacedores Puedes ir Y venir Cuando quieras Mientras tratas Ante de X Para agitar el látigo Wiii Bueno Me lo tendría que cortar Hemos hecho muy poco Una hora y media Pero bueno Llevo toda la tarde jugando O sea Me he pasado el Brothers Y luego esto Al final no me he pasado el Death's Gambit todavía Me lo tengo que hacer En esta zona Los FPS Es que en un montonazo He traído humanos ¿No me vas a agradecer Por traer humanos? Espérate Como que cadenas Del desprecio Tengo cadenas ¿Por qué tengo esto? ¿Cómo equipo esto? ¡Ah! Que con la I Tengo una nueva arma Que me da noticia Que arma más guapa Jinete ¿Qué necesitas? Tienes ganas De hacer daño De verdad ¿No? Ah, no puedo Interesante Deseo la mejor De la suerte Es furia Vamos a que tengo Otro arma Autoequipada Autoequipada Además No parece que hay muchos mundos También te digo Vale Vamos a intentar llegar Hasta el siguiente Bulgrim Y lo dejamos ahí Vamos a probar Las cadenitas Estas Voy a cometer Voy a cometer El error De ir mejorando Dos armas A la vez Es el típico error De mejorar Muchas armas Mejor mejorar Un arma Y tenerla Siempre A tope Bueno Bueno Porque son cadenitas Me gustan Dios Pero bueno Que cristal Que dices ¿Ha recuperado Toda su vida? No Muy injusto ¿Hay algo? Ah, no No creo No creo Mira, me han recargado Un uso del Del Estus Oh, mira, Bulgrim Has estado muy cerca Luego estimulante Está pedido Oh, bien Pero hablar con él no me recarga El descanso del Nephilim Que lo hace entonces Pero bueno Bua chavala que te ha caído Parece que tus pobres almas perdidas han encontrado un propósito ¿No te alegras por ellos? Ah A mi látigo está bien cuando hay varios objetivos Nada Vale, se ha pulsado durante un momento Pero no dura nada Quizás estas telas ya No sean un obstáculo Sino un recurso No, se despulsa No aguanta nada, eh Oh, a ver No Oh, oh Esto no puedo ganar ni nada No, es que El problema es que tarda muy poco O en... Vale, así ¡Ole! ¿Ya? Sí, porque estáis en la tierra Al fin y al cabo Pero bueno Acá ya Estoy esquivando Que luego no me digan, eh Vale, ahí hay una espada Pero no puedo activarla Uh, hay algo aquí Secreto Hostia Aguántame ahí, eh Oh, oh Eh, 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 eh Algo Están muertos Bueno, no lo sé A lo mejor me deja alguno Creo que había uno ahí No sé No sé dónde estoy yendo Oh, mira Vale Vale, pues lo vamos a sacar aquí Suficiente Mmm Mmm Como gustes Tómate tu tiempo Ah Este es que luego no lo uso, tío Esto vale demasiado, tío A lo mejor hay llamas Jujú Qué guay Un momento Puedo utilizar Una mierda de estas ¿Cómo utilizo lo de las almas? Lo se utiliza automáticamente A lo mejor es el mejor Se utiliza automáticamente Todo lo de Bueno, lo vamos a dejar aquí Por ahí ha estado bien Ahora pues Un saludo a todos Y próximamente Más Darksiders 3 Me lo voy a pasar Probablemente Adiós Más Darksiders 3 Más Darksiders 3